SOMOS EL FUTURO SOMOS COMPROMISO SOMOS UNO SOMOS LIBERTAD SOMOS ESPAÑA SOMOS ESPAÑA SOMOS ESPAÑA SOMOS ESPAÑA SOMOS ESPAÑA Somos el Partido Popular. 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 En primer lugar, y para saludarnos, tiene la palabra la secretaria general del Partido en Andalucía, nuestra amiga López López. Bueno, la verdad es que tener la suerte de intervenir en un Congreso Nacional del Partido Popular, después de haber escuchado el himno de Andalucía y el himno de España, es todo un orgullo. Qué orgullosa de ser andaluza y qué orgullosa de ser española. Querido presidente del COP, que ahora me dirigiré a ti, querido Esteban, a los presidentes autonómicos, a los presidentes provinciales, a mi amiga Fátima. Que alegría, que alegría, que estés aquí. A todos los compañeros, presidentes provinciales, alcaldes, concejales, senadores, diputados autonómicos, diputados nacionales, eurodiputados, amigos, Javier. Señor, bienvenidos, bienvenidos. Estáis en vuestra tierra, estáis en vuestra casa, sentiros como en ella. Yo lo primero es felicitar a Esteban y a todos los miembros del COP. Gracias por el enorme trabajo que habéis hecho en un tiempo récord. Cuando conocimos vuestros nombres, todos pensábamos que estábamos en las mejores manos y lo habéis demostrado. Habéis hecho un gran trabajo para este Congreso, un gran trabajo para el Partido Popular y un gran trabajo para España. Enhorabuena por vuestra labor. Este es un Congreso que va a reunir lo mejor de este partido. Va a ser un caudal de gestión, un caudal de responsabilidad, un caudal de soluciones para España, que es lo que se necesita. Y el hecho de que se celebre aquí en Andalucía, obviamente es un orgullo para el Partido Popular de Andalucía, pero, si me lo permitís, también lo consideramos como un reconocimiento al Gobierno del Cambio. Sabéis todos que esta tierra, que es maravillosa, siempre estaba a la cola porque llevamos 37 años de gobierno socialista. Y llegó el cambio. Un Gobierno del Cambio que funciona. Un Gobierno del Cambio en el que se pasó de la imposición al diálogo, en el que se pasó de freírnos a impuestos, a bajar los impuestos tres años consecutivos, de prometer. En esta tierra se prometía mucho. Ahora en esta tierra se cumple. Se eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones. Cogimos quebrada la sanidad y ahora destinamos a sanidad al 7% del PIB. Se incumplieron todas las reglas fiscales, ahora se cumplen todas las reglas fiscales. Y una cosa muy importante. Éramos conocidos y aparecíamos en todas las portadas, en todos los medios, en todas las televisiones, por la corrupción. Ahora aparecemos en todas las portadas, en todos los medios, por ser líderes en exportaciones, por ser líderes en autónomos, por ser líderes en progreso y por la moderación. Pero el orgullo de este partido es que esto no pasa solo en Andalucía, que esto pasa en todos los lugares donde gobierna el Partido Popular. Y pasó cuando gobernó Aznar, pasó cuando gobernó Mariano Rajoy y volverá a pasar. Levantamos el país cuando lo cogimos en quiebra. Y todos estaréis de acuerdo conmigo en que España ahora nos necesita más que nunca. Y necesita sentido de Estado, necesita gestión, necesita trabajo, necesita experiencia, necesita capacidad. Necesita, lo voy a decir de otra manera, España necesita al Partido Popular y Alberto Núñez fijado como presidente del Gobierno de todos los españoles. Yo, como todos vosotros, podría decir muchas cosas de Alberto, porque lo conocemos bien, pero yo, como está aquí Miguel, me quedo con una, Miguel. Te lo digo porque a ti también te afecta. Yo me quedo con su generosidad. Haber puesto el interés, no ya del partido, sino de toda España, por encima de sus familias, por encima de sus intereses personales, por encima de sus mayorías absolutas. Yo creo que eso se escribe gracias con mayúsculas. No todo el mundo tiene esa altura de miras. Abrimos una nueva etapa, pero yo quiero públicamente reconocer a nuestro presidente Pablo Casado el trabajo, la entrega y la dedicación que ha tenido durante este tiempo difícil para el partido y para España. Por tanto, gracias, Pablo. Y, queridos compañeros, es el momento del Partido Popular porque es el momento de los españoles. Yo siempre digo que todo aquel que no quiera soberbia, que todo aquel que no quiera desgobierno, que no quiera ruina económica, que no quiera cesiones andos independentistas y que no quiera pacto con los proletarras, aquí tiene su casa. En el Partido Popular, aquí tiene su casa. Y, además, lo vemos aquí y lo vemos ahí. Lo haremos bien. Claro que lo haremos bien. Siempre que hemos gobernado lo hemos hecho bien. Por eso, me gustaría deciros una cosa a todos los compañeros. Hoy no solo elegimos al próximo presidente del Partido Popular. Hoy elegimos al próximo presidente del Gobierno de España. Cuando hablamos de unidad, ilusión, ganas y fuerzas, estamos hablando de este Congreso. Cuando hablamos de democracia, principios, valores, soluciones y libertad, estamos hablando de este partido. Bueno, pues todo eso tenemos hoy aquí en Sevilla. Así que vamos a empaparnos de ellos. Y termino diciendo, recordando, ayer tuve una entrevista y me preguntaron, Lole, ¿cómo te gustaría en un futuro recordar el Congreso? Pero dímelo con una frase, no te vayas en real. Digo, no, no, si no me vayas en real. Si yo lo tengo muy claro. En ese Congreso nació la solución para España. A disfrutar, bienvenidos a esta tierra y muchas gracias. Queridos compromisarios, queridos compañeros, en nombre de la Comisión Organizadora, bienvenidos al XX Congreso Nacional del Partido Popular. Querida Loles, gracias al Partido Popular de Andalucía por esta fantástica acogida. Sevilla es una ciudad talismán para nosotros, lo fue en el pasado y lo será siempre. Antes de continuar, me gustaría dirigirme a mis compañeros de la Junta Directiva Nacional personalmente, que el pasado 1 de marzo me otorgaron la confianza para organizar este Congreso. Cuando en el peor momento te llama tu partido, aunque estés en Varsovia, para pedirte que ayudes, como me ha pasado a mí, eso justifica una carrera política. Por eso quiero dar las gracias al Partido Popular, a quien le debo todo y decirle que siempre estaré a su disposición. Este agradecimiento debo hacerlo extensivo a los miembros de la Comisión Organizadora del Congreso. Todos ellos han asumido esta tarea en circunstancias muy complejas y han sido extraordinarios compañeros de viaje. Personalizo mi agradecimiento en la figura de Juan Carlos Vera. Antes, cuando nos han agradecido Loles el trabajo a la COC, Juan Carlos me ha dicho no aplaudimos porque se refieren a nosotros. Ahora, cuando lo menciono él, sí se aplaude. Se valora por encima de la COC y hace bien, porque Juan Carlos Vera es un reservista del partido al que nunca le haremos un homenaje, porque nunca vamos a poder prescindir de él. Hemos trabajado literalmente contrarreloj, organizando un Congreso Nacional extraordinario y urgente exactamente en 30 días y 19 horas. Ha sido épico. Como decía Adolfo Suárez, hemos reparado la electricidad del edificio sin dejar de dar luz ni un solo minuto. Hemos cruzado un río. En este sentido, quiero dar las gracias a la coordinadora general, Cuca Gamarra, que ha hecho un trabajo excelente durante todo este tiempo, implicándose personalmente en hacer de este Congreso una historia de éxito. Creo que va a ser una gran secretaria general y que lo hará bien. Gracias al personal de seguridad, a los trabajadores del Palacio del Congreso, a los voluntarios tanto del partido como de nuevas generaciones, que durante estos dos días estarán aquí ayudando para que todo salga a la perfección, controlando los accesos, repartiendo credenciales, asistiendo a los invitados y soportando enfados ajenos. Gracias a todo el personal de la sede nacional y a todas las sedes autonómicas, provinciales, locales e insulares. Ellos son las personas invisibles sin las cuales el partido no funcionaría. Y gracias al candidato, su ambición de que ningún afiliado se quedase sin oportunidad de participar, su generosidad recorriendo España presentándose personalmente a todos los militantes y su escrupuloso respeto de las formas democráticas han hecho que organizar este Congreso haya sido apasionante. Después de 30 días de obligada neutralidad por mi parte, el partido va a tener al mejor presidente posible y yo voy a recuperar la costumbre de hablar con un amigo en público. Durante estos dos días reuniremos en Sevilla a más de 3.100 compromisarias y compromisarios. A ellos les corresponde, en última instancia, elegir al nuevo presidente del partido. En un día como hoy, me quiero acordar de los más de 55.000 afiliados que con su nombre avalaron la candidatura de Alberto Núñez Feijó a la presidencia del partido. Y me quiero acordar de los 37.000 inscritos que el pasado 21 de marzo, un día laborable, un día de lluvia copiosa, con una sola posibilidad de voto en la urna, acudieron sin embargo en masa a las sedes del Partido Popular a demostrar que la democracia interna forma parte de nuestro ADN. Somos un partido que cree, que ejerce y que presume de demócrata. Y no quiero olvidarme del PP en el exterior, del PP de la emigración, que han hecho un esfuerzo importante para estar aquí, ni de los invitados institucionales e internacionales que nos acompañan. Algún invitado tendremos que ha venido desde muy lejos. A todos ellos, muchas gracias. Queridos amigos, mentiría si dijese que el camino recorrido en las últimas semanas ha sido fácil. Hoy reiniciamos el Partido Popular. Abrimos etapa. No es una refundación, pero casi. Es un reinicio. Hasta aquí hemos llegado bien. Y estamos donde tenemos que estar. Estáis ahora mismo sentados donde todo comenzó. Aquí, hace 32 años, un 1 de abril como hoy, en este mismo lugar y en esta misma ciudad, se refundó el Partido Popular. Hemos vuelto al comienzo para reiniciarnos. Aquí se refundó un partido de centro reformista. Aquí nació un partido centrado en las oportunidades, en las personas y en la libertad. Somos el partido desde entonces que se renueva sumando y no restando. Porque aquí no sobra nadie y aquí todos somos necesarios. Estáis sentados donde un día se sentaron los mejores para soñar una España mejor. Muchos de vosotros no estabais entonces. Yo no estaba entonces. Pero aquí entonces estaban sentados Gregorio Ordóñez, Loyola de Palacio y Rita Barberá. Los mejores soñaron aquí el partido al que nosotros no hemos dejado de soñar ni ambicionar durante todos estos años y que seguiremos soñando y ambicionando en el futuro. Queremos sumar nuevas mayorías porque somos un partido con vocación mayoritaria, porque ambicionamos representar a la mayoría, porque aquí siempre hay sitio para alguien más. Y ahora os digo lo más importante. Estáis donde todo comenzó, pero aún hay algo más importante. Ahora mismo estáis sentados donde todo va a comenzar, donde todo va a empezar, donde la recuperación de España se reinicia, donde la reconstrucción de la economía española se reinicia, donde el sueño de la España constitucional se reinicia. Son muchos los retos a los que nos enfrentamos en el corto y el medio plazo. Vamos a tener que hablar de las cosas que importan, de las cosas serias a las que habla un partido serio. Tendremos que hablar de economía social y de mercado, de cómo hacer para que funcione para todos. Tendremos que hablar de seguridad y de terrorismo. Aunque ahora parece que sea algo lejano, el terrorismo no ha desaparecido. Tendremos que hablar de los efectos colaterales de la globalización. Y tendremos que ser los que hablen de la desglobalización a la que nos vamos a enfrentar. Tendremos que hablar del cambio climático y de cómo hacer una transición justa que no arruine a las familias ni ponga en riesgo la sostenibilidad del planeta. Tendremos que hablar y mucho de la revolución digital y de cómo garantizar que España y Europa no acaben siendo una colonia digital de los Estados Unidos o de China. Tendremos que hablar de fuentes y suministros de energía seguros y estables para acabar con nuestra dependencia energética de Rusia o del norte de África. Tendremos que hablar de las amenazas a la democracia, de la separación de poderes y del Estado de Derecho. Tendremos que hablar de política en serio. Porque hablar de política en serio es lo que hacen los partidos de verdad y nosotros lo somos. Y ahora, conforme a lo dispuesto en los artículos 31b y 32 de los Estatutos del Partido y el artículo 15 del Reglamento del Congreso, declaro válidamente constituido el XX Congreso Nacional del Partido Popular. De igual manera, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento, doy traslado al plenario de la propuesta de composición de la Mesa del Congreso que se considerará ratificada por la mayoría simple de los votos. Como presidenta del Congreso se propone a Teófila Martínez. Por si hay alguien despistado por ahí de Cádiz. Vicepresidente primero, Juan Carlos Vera. Vicepresidente segundo, Paula Prado del Río. Secretario Alfonso Serrano. Secretario adjunto, Luis Barcala, de Alicante. Y vocales, Patricia del Pozo, de Andalucía. Ramón Celma, de Aragón. Beatriz Poyedo, de Asturias. Jaime Martínez Llabrés, de Baleares. Nieves Hernández, de Canarias. Tamara González Sanz, de Cantabria. Manuel Borja Menchen, de Castilla-La Mancha. Yolanda de Gregorio, de Castilla y León. Elizabeth Ortega, de Cataluña. Begoña Carrasco, de Mi Tierra. Javier Cienfuegos, de Extremadura. Marta Fernández Tapias, de Galicia. Inmaculada Sanz, de Madrid. Rebeca Pérez López, de Murcia. Javier García, de Navarra. Miquel Lezama, del País Vasco. Cristina Maizó, de La Rioja. Yolanda Bell, de Ceuta. Marina Alvarado Carrillo, de Melilla. Y Soraya Sotillo, de Nuevas Generaciones. Pido a los compromisarios que estén a favor que levanten la cartulina amarilla que encontrarán dentro de sus carpetas para votar sí a la propuesta de composición de la mesa. ¿Alguien se opone? ¿Alguien desea salvar su voto? Declaro aprobada la mesa del Congreso por unanimidad. Invito a la organización del Congreso a abandonar la mesa y a la mesa del Congreso a ocuparla. Muchas gracias a todos. Ha sido un honor dirigir el partido mientras cruzábamos el río. Gracias. ¡Aplausos! 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 Música Música Muy buenos días a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, querida López, secretaria general de Andalucía, por tus palabras al comienzo de este Congreso. Gracias al presidente del Comité Organizador de este Congreso, querido Esteban González Pón, por tu presentación del informe y por todo aquello que junto con el COC habéis hecho durante estos 30 días. Quiero dar las gracias a la Comisión Organizadora por haber propuesto y pensado mi nombre para ocupar esta presidencia. Y muchas gracias a todos vosotros, compromisarios, compañeros, compañeras, por habernos ratificado a esta mesa del Congreso. Para mí, como os podéis imaginar, es un honor que no pasaba hace unos días por mi cabeza y que me emociona. Si en algún momento veis que me emociono, no me lo tengáis en cuenta. Junto a mis compañeros de mesa, ordenaremos los trabajos del Congreso de la mejor manera posible, siendo conscientes de la responsabilidad que nos habéis otorgado. Y antes de continuar con los trámites que corresponden según el reglamento, quiero daros nuevamente las gracias, porque en este mundo tan complicado no está de más dar las gracias tantas veces como sea necesario. Daros las gracias y la bienvenida a este XX Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular, nuestro partido, mi partido. Mi partido, como el de muchos de vosotros desde hace mucho tiempo. Y me vais a permitir que no diga cuánto, porque entonces haréis una cuenta rápidamente y me calcularéis los años. Pero ha sido media vida, quizá un poquito más. En todo caso, una parte importante de mi vida, una parte significativa e intensa. Pero con estos tiempos de pandemia, hacía demasiado tiempo que no sentía el calor y la emoción que he sentido hoy al entrar en este Congreso. Por eso, después de esta media vida intensa, os digo que cada vez que alguien ha intentado sacarnos del mapa político, darnos, en definitiva, por muertos políticamente, nosotros hemos demostrado estar muy vivos. Hoy, queridas amigas y amigos, en este plenario se respira la intensidad y la emoción de los grandes momentos, como ha dicho Esteban. La alegría de saber que estamos en el camino correcto. Hoy empezamos a escribir un nuevo capítulo en la historia de nuestro partido y nos tenemos que seguir, sentir orgullosos y copartícipes, porque el futuro del partido depende de todos nosotros. Y mañana saldremos de aquí más unidos, más fuertes y más cohesionados de lo que nunca hemos estado, listos y preparados para ser la alternativa que nuestro país necesita. De corazón, os digo, qué orgullo y qué honor. Orgullo y honor como militante es presidir este Congreso que significa una nueva etapa para el Partido Popular, el gran partido de centro-derecha en las últimas décadas de la historia de España. Un Congreso nacional extraordinario que tiene lugar en un momento trascendente para nosotros y que coincide con un momento trascendente y lleno de dificultades para la sociedad española, tras uno de los periodos más complejos que hemos vivido como país y que estamos viviendo. Como dicen algunos, hemos sufrido y estamos sufriendo el peor gobierno en el peor momento. Además, queridas amigas y amigos, ser presidenta de este XX Congreso es un reconocimiento a todas las mujeres del Partido Popular, a las que han hecho historia y a las que harán historia sin ninguna duda. Que este Congreso tenga lugar en Sevilla es un homenaje a esta tierra, como decía nuestra secretaria general. Andalucía que siempre ha estado y seguirá estando al servicio de España y que por primera vez en democracia tiene un magnífico gobierno del Partido Popular. Un gobierno que está cambiando las estructuras económicas y sociales de esta comunidad que otros no se atrevieron y no pudieron y no quisieron en 37 años. También es este un Congreso nacional en el que homenajeamos el proceso de refundación del Partido Popular que tuvo lugar en 1990, como hemos recordado, como ha recordado Esteban, aquí mismo en Sevilla hace 32 años y que nos permitió llegar a lo que somos hoy, como formación política liberal, conservadora y reformista. En aquel Congreso teníamos un lema, centrados por la libertad. Unas palabras que nos definían entonces y que lo siguen siendo ahora. Centrados por la libertad, sí, queridos amigos, amigas y compañeros. Es algo que cuando se nombra, sinceramente, te emociona. Emociona porque apela a las ideas más profundas y esenciales que nos han traído a muchos de nosotros a la política desde los tiempos de las Cortes de Cádiz. Esa constitución de las libertades, esa constitución de 1812, de la modernidad. Esa constitución que siempre la tendremos que recordar como la constitución de las libertades. Esa libertad que es energía, que nos mueve a todos a vivir, a crear, a prosperar, a opinar, a construir, a sacar lo mejor de nosotros, desde la tolerancia y el respeto al otro. En este Congreso también destacábamos una idea que merece ser puesta en valor. Que si algo ha hecho grande a nuestro partido es entender que en él no sobra nadie, ni en lo territorial, ni en lo social, ni en lo generacional. Así es, queridas amigas y amigos, esta gran familia popular somos la suma de todo eso. De la capacidad de unir, bajo algunas ideas esenciales y principios, a gentes de distintos territorios y orígenes sociales, a personas de distintas sensibilidades políticas y edades bajo un mismo techo. Ese techo que nuestro partido ha formado para que todos quepamos debajo de él y formemos parte de la democracia española desde su origen. Y en este punto quiero recordar a todos y a cada uno de los compañeros del Partido Popular que ya no están y dedicarles también nuestro recuerdo y vuestro cariño. Porque para mí, para nosotros, todo el que estuvo está. Cómo no recordar a don Manuel Fraga, cómo no recordar a Loyola de Palacio, cómo no recordar a Mercedes de la Merced, a Rita Barberá, a Jiménez Becerrín, a tantos y tantos que están en la memoria de todos nosotros, en cada pueblo, en cada ciudad, que están en nuestro corazón, que nos enseñaron tanto que sin ellos no hubiéramos y sin su fortaleza no hubiéramos llegado hasta aquí. De eso estoy plenamente segura. El Partido Popular ha sido la opción de centro-derecha que mayores logros ha cosechado junto a la sociedad española, juntos con la sociedad española. Por eso hemos sido conocidos como el partido de los mejores gestores. Y todavía se nos reconoce y vamos a seguir demostrando que somos los mejores gestores. Hoy gobernamos a más del 50% de los vecinos de nuestro país a través de los gobiernos locales y autonómicos. Hacemos política social real, sin alaracas ni pegatinas. Somos el partido que cuando ha gobernado ha dado certidumbre en los momentos más difíciles. Algo que, si alguno lo había olvidado, esa certidumbre es fundamental para que en una nación avance y progrese. Aunque es difícil que alguien pueda olvidarlo tras haber padecido y estar padeciendo a un presidente como el señor Sánchez. La gran diferencia, queridos compañeros y compañeras, es que frente al cesarismo o el engreimiento que hoy padecemos en la Moncloa, el Partido Popular es la sociedad española la protagonista. Somos todos los españoles y españolas los protagonistas. Por eso, todo nuestro empeño en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada región, nuestro propósito ha sido poner las bases una y otra vez para que los proyectos de vida y empresa de los españoles fueran posibles. Con humildad, con cercanía, con saber hacer y, cómo no, con respeto, con mucho respeto. Esto nuestro partido ha sabido hacerlo. Ha sabido y sabe hacerlo. Ha dado certidumbre y estabilidad a este país. Hemos profundizado en las libertades, con un profundo respeto por el marco constitucional que ordena la convivencia entre españoles. Por eso, en adelante, como dice el lema de este Congreso, lo haremos bien. Yo estoy segura y vosotros también. Tenemos las personas, tenemos la experiencia y tenemos las ganas y el coraje, porque hay que tener mucho coraje. Hay que ponerle pasión. Hay que estar seguros de nosotros mismos, porque los españoles lo merecen. Al igual que hicimos en todas las ocasiones en que la sociedad nos dio su confianza, nos dejaremos la piel de nuevo por honrar esa confianza. Hemos tenido aciertos y también equivocaciones y hemos aprendido de cada uno de ellos, porque nos hemos tomado muy en serio cada una de las experiencias que la política española nos ha traído. Desde el primer concejal en la oposición, hasta quien a partir de mañana será el próximo presidente del Partido Popular y estoy segura que muy pronto el próximo presidente del Gobierno de España, Alberto Núñez Eijón. Queridos amigos, nada ha sido en vano estar seguros de ello. Todo lo vivido nos ha traído hasta aquí. Nuestras ideas, nuestras experiencias, las buenas y las regulares, las de gobierno y oposición, las locales, las nacionales, las regionales, todo suma. Como sociedad necesitamos salir del bucle de la desesperanza. Merecemos la nueva oportunidad que representa la candidatura de Alberto Núñez Eijó, a que los militantes ya hemos otorgado el 90% de nuestro apoyo en votaciones en nuestras sedes locales. Sabemos quién es y lo que representa. Sabemos de su capacidad de trabajo. Sabemos que vendrá con un gran equipo y que traerá al Partido Popular una inyección de pasión y de ánimo. Por eso, os digo, estoy segura que mañana saldremos de aquí sabiendo que hemos hecho las cosas bien y que las volveremos a hacer y que no podemos cometer errores, porque este Congreso no va de pasado, queridas amigas y amigos. Este Congreso va de futuro. Así que vivamos estas jornadas con orgullo y desde los colores que compartimos, de los principios que compartimos, trabajemos por el futuro todos juntos. Como siempre, sumando. Como dice una querida amiga mía, Fátima Báñez, sumando se llega muy fácil a multiplicar. Queridas amigas y amigos, tenemos que ayudar a nuestro futuro presidente a conseguir lo mejor para nuestro país. Y para eso nos tenemos que dedicar cada uno de nosotros a hacer lo que nos corresponda en cada momento, sin perder el tiempo, en pequeñas cuestiones personales, puntuales, que no merecen la pena. Porque allá afuera hay muchas familias, muchos jóvenes, muchos mayores, que están esperando a que nosotros demos todo lo que podamos para sacarlos de una situación tremendamente complicada y injusta. Por eso, queridas amigas y amigos, merece la pena, merece la pena que nos esforcemos por una España mejor para todos y no solo para unos cuantos. Muchas gracias. Pues bien, comenzando los trabajos y en ejercicio de las competencias previstas en el artículo 34.3 de los vigentes estatutos del Partido Popular, quiero informar al plenario de la aprobación por parte de la mesa de reglamento de este XX Congreso Nacional Extraordinario del Partido Popular que regulará los trabajos de este Congreso. Asimismo, antes de continuar, quisiera comunicar al plenario cuando son las 11.51 que queda abierto oficialmente el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia del Partido Popular y que dicho plazo concluirá esta tarde a las 16.30 y no os olvidéis a las 16.30.